La Asamblea Legislativa que presidió Mauricio Macri dejó para el oficialismo el deseo de rescatar hechos concretos como el aumento del 46% en las asignaciones universales para los sectores más indigentes. Un elemento que podría haber sido no tan ponderado si es que seguimos la línea del PRO en el sentido de que juegan más a dinamizar y a la inversión y a otros sectores que muevan la economía más que al existencialismo. Pero de todas maneras es lo que más rescatan porque las medidas económicas faltaron. Las referencias económicas no estuvieron en el discurso y si estuvieron al principio fueron para decir que habían bajado la inflación y para decir que el país estaba mejor parado que en 2015 cuando se refería, sobre todo diciendo que había bajado la invasión a la pobreza al país que se vivía en la Argentina relativamente en el 2016 y que generó el triunfo legislativo de Cambiemos en 2017. Después vino, inclusive el propio gobierno lo planteó en el sentido de que la política cambiaria había sido, la crisis cambiaria había generado el derrumbe y no poder solucionar este tema de la inflación. Hablando Mauricio Macri de que se había escapado un poco esa situación, pero nunca dando una autocrítica concreta a eso y sí ponderando como si esto fuera la solución, como si el tema económico fuera secundario y sí fortaleciendo la política que le dicta Durán Barba, Jaime Durán Barba, en el sentido de polarizar con el rival. Estuvo claramente el discurso de Macri, fue un discurso de campaña donde, por supuesto, peleando en un momento donde su imagen está cada vez más en baja, pero peleando la posibilidad de la reelección para 2019. Asestando fuertes golpes al kirchnerismo, sin nombrarlo, pero hablando de quienes habían sido los responsables de alentar las mafias, de alentar el narcotráfico, conducido, como viene haciéndolo, como un elemento casi exclusivo de campaña, referido a polarizar con el gobierno anterior y obviamente con la posibilidad polarizando con la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Está claro. Por eso salieron, no solo los dirigentes kirchneristas, que bueno, fueron muy duros ahí, pero también fueron duros al responderle en el recinto, pero también como un Macri que se escapó de su control, que también se enojó mucho, precisamente por ese error. Porque me parece que el error de Macri en este discurso de la Asamblea Legislativa no solo no fue plantear la realidad como es, o dijo su propia realidad en todo caso, sino hacer un discurso de campaña, y no un discurso institucional donde se hablara solamente de las cuestiones que iba a ser su gestión y no embestir contra factores externos, como fue en este caso el gobierno anterior. Ese fue el grave error. Macri convirtió la Asamblea Legislativa en un discurso de campaña y habrá que ver si las encuestas lo acompañan o no, habrá que ver cuáles sean las acciones de esto, habrá que ver cómo sigue la situación económica para ver si esto le da resultado en las próximas elecciones. Gracias. 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 Gracias.